El 17 de febrero de este año, el municipio de Chía, Cundinamarca, fue epicentro de un nuevo caso de violencia contra los menores de edad, que generó la movilización de todo un país tras denunciarse la desaparición de María José, una bebé de apenas cuatro meses de nacida. La denuncia fue realizada por Judith Pereira, la madre de esta pequeña quien señaló a su pareja de haber secuestrado a su hija luego de una fuerte discusión. Pocos días después, tras una intensa búsqueda, el 20 de febrero la Policía Nacional capturó en una vereda de San Carlos de Guaroa, en el departamento del Meta, a Alexander Ospino Castro, quien pese a insistir en que la bebé estaba viva, luego confesó que su hija estaba muerta, revelando que el cuerpo estaba sepultado en una zona montañosa de Chía, en Cundinamarca. Una vez ya en custodia de la Fiscalía, Alexander Ospino, quien había confesado su autoría en el atroz crimen, se negó a aceptar los cargos imputados por la Fiscalía y fue enviado a la cárcel de La Picota, en Bogotá, en medio de estrictas medidas de seguridad, pero aún con muchas preguntas por resolver sobre el porqué asesinó a quien decía amar como su propia hija. Hemos llegado hasta la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, donde permanecen detenidos los más peligrosos delincuentes del país y por primera vez a un medio de comunicación decide conceder una entrevista a Alexander Ospino Castro, señalado por la Fiscalía de asesinar a su hija, una bebé en el municipio de Chía, Cundinamarca. Un caso que conmocionó a todo el país. ¿Por qué decidí romper su silencio en el día de hoy? Porque no conté toda la verdad en el momento de que me agarran y me llevan a la Fiscalía. ¿Qué pasó exactamente el día en que desaparece María José, su hija, la bebé? Ella es a raíz de mi otra hija, porque yo mando a sacar mi ex-mujer, manda a pedirme un documento para sacar a mi hija del país y a base de eso se forma la madre de la niña, se pone celosa, no quería que le diera plata a mi hija, de hecho demoré unos meses que no le envié plata porque todo lo que ganaba pues se lo daba a la niña, porque en eso fui muy correspondida, le ayudé en todo, no le faltó el alimento, los pañales, nada. ¿A la mamá de la bebé? Exactamente, sí señor. Se pone brava y ahí me saca que la niña no es hija mía, porque yo le doy unos apellidos porque ella me hace creer que la hija es mía, entonces que no, que la hija no es mía, que se va a ir, que es esto, entonces ella empieza, me cachetea, me grita y ahí tenemos un entercado de pelea, de excursión y cae ella sobre la niña. Probablemente como siendo casi las 7 de la noche aproximadamente, tenemos una pelea que ella cae sobre la niña, yo le digo Judy suéltame, me agarra, suéltame, ella no quería soltarme y la niña la tenía apretada, yo sin saber, yo se la saca, mi una hermanita que tiene 15 años la saca, la pone a otro lado, yo me descanso de toda la pelea, voy y la agarro y la saco a llevarla, a tomarle unas muestras de, o sea en medio de la rabia de todo lo que me había dicho sin saber, a sacarle unas pruebas de ADN cuando la niña pues ya siento que está prácticamente muerta y un señor que me había dicho una semana... O sea usted cuando se entera que no es su hija es cuando decide raptar a la niña. Exactamente, porque yo estaba siendo engañado por ella. Entonces yo una semana antes, unos días antes perdón, había hablado con un muchacho conocido que le había comentado yo que tenía, sí que lo había llamado diciéndole que me había enamorado y me había metido a vivir con una muchacha en Cartagena y esto, entonces me argumentó que le vendiera a la niña y yo dije no, yo no puedo venderla porque es mi hija. O sea su interés de raptar a la niña era para vendérsela a una persona. Entonces yo me la llevo, llamo al señor y él llega y me dice no, ya no me puedo llevar la niña porque la niña ya está muerta y así no me sirve. Entonces yo asustado, entonces yo corro, le hago la succión del pecho y me dicen no, ya la niña está. Entonces yo la agarro y ya la niña prácticamente está muerta. Yo sin saber cuándo agarrar, cojo para la iglesia la balvanera a dejarla, a ocultarla, lleno de miedo, de temor, sin saber qué hacer. Entonces vengo y decido hacer un hueco y dejarla ahí, taparla y huir porque no sabe. ¿Enterrarla viva? Si estaba, o sea usted no sabe si estaba incluso viva ahí. Ya estaba muerta ya. ¿Quién fue la persona digamos que lo contactó usted en ese momento? Supuestamente que quería comprarle a la niña. A Eduard Yate. ¿Y con qué objetivo le dijo que...? No sé, no sé, él me dijo que me la compra, no sé para qué, ni, o sea, escuché que él le obsesionaban las mujeres, tenía incluso que se había metido a vivir con una mujer de 14 años. y que desde ahí tenía una obsesión por las mujeres, o sea, eso es lo que me comentó. ¿Y qué? ¿Le gustaría tener una niña? No sé para qué, la iría a utilizar, no, tampoco, es una persona que no me gusta indagar tanto, no sé para qué la iría a utilizar, o sea, no sé qué. ¿Y usted como si nada le iba a entregar, digamos, la que era su hija a una persona para que hiciera incluso quién sabe qué con una niña? Sí, o sea, se me salió de las manos ahí, sin saber, o sea... Pero se le murió fue en sus manos. Exactamente, cuando ya yo la traigo, que ya prácticamente viene entre la vida y la muerte, porque es una niña ya prematura, entonces entre el golpe y todo, pues... O sea, lo conveniente era llevarla a una clínica. Exactamente. ¿Y usted no hizo eso? ¿Pruebas de qué tiene exactamente? Antes de tomar una terminación de condena y que se investiguen y se clarezcan los hechos y investiguen a la persona a la cual yo le iba a raptar, a la que le iba a entregar a la niña, ya que él me había también colocado, me había pasado, me había mostrado una serie de videos, de pornografía y eso, y yo dije que yo no tampoco podía trabajar por eso, porque yo no me dedicaba a ir a la rusa, a trabajar albañil, y yo a eso no le... eso también se lo voy a hacer llegar a la fiscalía para que investigue ese proceso. ¿Por qué le mintió cuando, digamos, en un comienzo la policía, cuando lo capturan, diciendo que la bebé estaba viva y demás, pasan incluso los días, se arma toda una conmoción en el país, la mamá, el sufrimiento, o sea, ¿a usted no le interesó absolutamente nada de eso? Me llevan y me empiezan a indagar que la niña, que la niña, y dicen, no, la niña está viva. Ya de tanto, no, yo le dije, no, la niña está muerta. Alexander, muchos califican esa declaración suya, esas mentiras suyas, como la declaración de un asesino calculador y frío. Nunca se me pasó por la cabeza asesinarla o que la fuera a vender, nunca, porque era mi hija, ella me la estaba haciendo creer que era mi hija y la quise. Yo ponía ella para que le hacía el alimento, le calentaba. Pero, perdóneme, la quiso tanto que la dejó morir, digamos, y no la llevó a un médico, no se la vio a la mamá. Eso no hace, digamos, un padre que quiera a su hija. Ahí está, exactamente. Eso es lo que yo quiero llegar y darle a conocer a los medios, que en el momento de la pelea que yo tuve con ella y discusión cuando ella me pega y yo también la agredo y ella cae encima de la niña. Nosotros conocimos el dictamen de medicina legal y más allá de un golpe, de un momento, digamos, como espontáneo, una situación así como usted la plantea, se habla claramente de que fue asfixiada, es decir, de un episodio que fue controlado por parte suya. La niña, o sea, ella se me movía y yo dije, no, pero es que me dice que está muerta y entonces él me dice que, ¿qué voy a hacer con ella? Y yo dije, no, yo no sé qué es. Entonces, él me dice que, mire yo, ¿qué voy a hacer? Entonces yo, sin saber, lleno de miedo, nunca había asesinado a nadie, ni matado mucho menos, ni secuestrado, ni nada. No me pegaba de nada, ni un peso de ninguno. Yo la agarro y la aprieto, todo, o sea, yo la agarro porque obviamente esto es lo que dicta medicina legal, que tiene de asfixia. Asfixia mecánica. Exactamente. Eso sí porque yo le pongo la mano, pero más no, o sea, prácticamente ya la niña estaba muerta. Medicina legal también sostiene, digamos, el dictamen que la niña presentaba señales de maltrato físico, es decir, no en ese episodio de maltrato físico. ¿Quién la maltrataba? Ella, la madre de la niña, cuando ella lloraba mucho. Pero si usted sabía que la estaba maltratando, ¿por qué no la denunció? Porque yo estaba siendo manipulado por ella. Antes de este episodio trágico, obviamente, donde muere la niña, ¿usted antes había maltratado a la menor? No, señor. ¿En ninguna oportunidad? En ninguna oportunidad. Entonces, ¿por qué la fiscalía estuvo a punto de imputarle cargos a usted por violencia intrafamiliar? En otro proceso, en 2014. Ya había maltratado antes, digamos, a otras menores, a otra hija suya, porque usted estuvo a punto de ser imputado por parte de la fiscalía por violencia intrafamiliar. Tuve un pequeño inconveniente con la mamá de la hija mía, pero eso... O sea, con su otra hija. Sí, pero eso, o sea, eso nunca llegó, eso nunca llegamos a... a la... a una determinación que fue cuando yo me separé, pero eso fue hace muchísimo tiempo. Hoy, después de estos meses de cárcel, acá en la cárcel de La Picota, ¿qué le pasa por su mente cuando piensa en María José? Pedirle perdón a la familia y... y ante Dios, a Dios y el país y el mundo entero. No sé qué... qué decir en estos momentos, pero pedirle perdón. ¿Se arrepiente de haber sepultado, digamos, a la vez, sin saber siquiera si todavía tenía alguna posibilidad de vida? Ah, sí, sí me arrepiento. ¿Usted es consciente que por este caso podría enfrentar, digamos, incluso más de 50 años de prisión hasta la máxima condena? Los afrontaré a como vengan y... y los tendré. Sé que no va a ser fácil, pero... me toca pagar, los pagaré hasta... hasta donde Dios me dé licencia y vida. ¿Usted tiene más hijos, cierto, Alexander? Una niña de 8 años. Bueno, si su hija le preguntara por qué asesinó a su hermanita María José, ¿qué le diría? Eso, pues, me tocaría meditarlo bastante y saberle cómo decirle a esa pregunta. no se la podría responder en estos momentos porque... sería bastante doloroso al escuchar el que... no, voy a decirle que hice esto y eso, pues no, tocaría tener un argumento y saberle decir, saberle decir, cuando ella me llegase a preguntar la razón por la cual había de tomar esa decisión. ¿qué mensaje le envía a otros hombres que terminan haciéndole daño a sus hijos por una discusión, por ejemplo, como la que usted tuvo? El mensaje que les doy a todos esos padres es que los hijos nunca deben de tener la culpa de los problemas de los mayores. Las parejas, los problemas entre parejas se resuelven hablando de la mejor manera, dialogando. y que no cometan lo que yo hice, lo que yo cometí por inocencia, no sé, en el momento, que no cometan ese delito de esa humanidad. Gracias. 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 Gracias.